Bueno, me inicio en la República Dominicana, estudié en Bellas Artes, donde desarrollé el arte de la pasión por la pintura. Luego estudié en la UAN, donde también ya pasé a trabajar en Arte Gráfico. Nosotros comenzamos a trabajar aquí desde cero. Fue un comienzo bastante fuerte. Tú sabes que aquí hay muchas cosas que te hacen que el trabajo sea más fuerte, como la temperatura, esos fríos, bajo cero. ¿Has tenido que montar letreros? Hemos montado letreros, aunque esté nevando, con la nieve cayéndole a los letreros, porque cuando nos comprometemos con un cliente para entregarle los trabajos, hacemos hasta lo imposible por entregarlos. Perdón, perdón, ¿qué decías? Hacemos hasta lo imposible por entregarlos. Yo digo que cada trabajo que sale de aquí, de Galán Graphic, es como si fuera un hijo mío. Un hijo mío. Un hijo mío. De lo mío. De lo mío. La punta de lanza de lo que es en Galán Graphic. A propósito de eso de Galán. A propósito de eso de Galán. Lo de Galán es porque te crees Galán. A propósito de la prisión. A propósito de Galán. A propósito de la prisión. A propósito de la prisión. Ramón Galán, conocido como Galán Graphic, es todo un ejemplo de superación en New York por el crecimiento de la empresa de letreros, tordos y gráficos que junto a su esposa Carolina dirigen en el Bronx. ¿Qué pasó cuando vino el primer gringo? ¿Cómo lo hiciste? Tú le dijiste yo pintar letrero, ¿cómo fue eso? No, 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 gracias a Dios hemos corrido con mucha suerte, hemos encontrado muy buenos clientes. ¿Qué es tu nombre? Andrew. ¿Tienes un cliente aquí? Sí, soy un cliente de Galán Graphic. Sí, ok, ahora vamos a la velocidad en España. ¿Estás listo? Ok, dices, Galán Graphic es lo mejor. Galán Graphic es mejor. Galán Graphic es mejor. Con apenas cinco años en el mercado de New York, es la principal empresa en montajes de letreros super creativos, tordos y rotulación de vehículos, además de gráficos en general. Uno de los trabajos más grandes que tiene el Bronx, lo hicimos nosotros, que es el de la que Smith, fue un reto bastante fuerte, nosotros... Impresionante. Sí, sí, hay momentos que nosotros de aquí hemos salido a las cuatro de la mañana trabajando. Tú querías Nueva York, coge Nueva York. Sí, entonces pues hemos encontrado bastantes retos, gracias a Dios cuento con la compañía de mi esposa Carolina, que también ha sido parte fuerte de este proyecto. No le teme a los trabajos igual que yo, nosotros le tenemos el mismo cariño a la compañía. No, venga, ya arranque para acá. Ah, usted se está lavando el pelo, ok. Ah, pues entonces no, no... ¿Y cómo a qué hora termina? Bueno, pues tal vez cuando termine estamos todavía aquí. Como tú me ves a mí ahora aquí, puede encontrarme también en Caramá de una escalera, en Caramá de una escalera, como también lo hacía en Santo Domingo, como lo hago. ¿Qué está haciendo él aquí, que esta parte de acá? Él está trabajando con lo que es la chanelera, es uno de los trabajos que más, más este mano de obra lleva. La chanelera, que son las letras para los restaurantes, para la bodega. Galán es un hombre que ama lo que hace. Cuida darle un servicio personalizado a cada uno de sus clientes, para que se vayan satisfechos con el servicio brindado. ¡Ey! No me atillen, no me atillen. Entonces, ¿esta parte de aquí qué es, Ramón? Mira, esta es la parte... Espérate. ¡Vamos, no muere el botón! Mira, esta es la parte donde nosotros realizamos los letreros pesados, los letreros chanelera, ya la estructura, los frames. Y las empresas aquí que quieran un buen letrero, tienen que venir donde ganan graphics. O sea, el swing, el swing no tiene ganas. El master, el master de la publicidad aquí y la creatividad en letrero aquí en la ciudad de Nueva York. Lo dice el hombre diógenes con 40 años. Hay que creerle en este negocio. ¡Galant Graphic! ¡Galant. 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 Gracias.